Y miren amigos, más de 118 mil puntos de experiencia, está rotísimo este bug ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy les traigo un nuevo bug amigos para ustedes Espero que aumenten rápidamente el nivel Y recuerden que todos los bugs que traigo al canal no son maniables Vale, para comenzar a hacer el bug lo único que tienen que hacer Es darle al botón de búsqueda Luego introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del video Seleccionamos el lugar Luego de eso colocamos la partida en privada Y recuerden amigos, muy importante colocar en partida privada Luego lo vamos a dar a jugar Bueno, vámonos para allá Una vez aparezcamos aquí le vamos a dar a iniciar el juego Luego les esperamos un momento a que cargue el juego Vale, una vez estamos aquí Nos vamos por atrás de este contador, miren Por atrás No puedo pasar, vale Tiene que desbloquearse Primero los 15 segundos tienen que pasar Para poder pasar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí Pasamos aquí arriba, miren y en la parte de arriba van a encontrar el botón secreto Justo atrás del contador Damos a Enter Y ahí tendríamos ya que esperar los 15 minutos para comenzar a hacer los bugs Y si pueden esperar más tiempo eso mucho mejor amigos Entonces nosotros esperamos aquí el máximo tiempo posible y volvemos rápidamente Vale amigos, una vez hayan esperado ya el tiempo necesario vamos a comenzar a hacer los bugs Para hacer el primer bug nos vamos aquí donde dice un limit Vamos a presionar el botón de acá arriba Y nos comienza a dar puntos de experiencia AFK amigos Luego de eso nos vamos a ir por aquí atrás Y donde presionamos el botón Start Time Esta vez vamos a ir hacia la parte de abajo Y aquí nos aparecerán limones Pues tenemos que coger unos 7 limones por ahí Vale amigos, una vez hayamos cogido ya los 7 limones Esta vez nos vamos a tener que ir hacia el número 9 amigos Vale, vamos hacia el número 9 entonces Vale, una vez que hayamos pasado ya por el 9 y pasamos esas trampas también Vamos a tener unos que irnos de aquí hacia el lado derecho Miren en esta parte donde está el vacío Y por aquí vamos a buscar un botón secreto Miren por aquí creo que estaba Aquí arriba está, miren en el centro Y vamos a presionar ahí el botón secreto Y nos llevará a este lugar de aquí como pueden ver Aquí seguimos recto por aquí Luego giramos hacia la derecha Seguimos recto Luego de aquí seguimos así recto Y aquí giramos hacia la derecha Y por aquí van a ver unas cajas Y unos monitores justo aquí Donde están estos monitores vamos a encontrar el botón secreto amigos Miren ahí está como pueden ver Le damos a Enter Y se va a demorar un poco Y como pueden ver ya nos comenzarían a dar los primeros puntos de experiencia Vale Ahora nos vamos a ir hacia el número 8 amigos Vale una vez que estemos aquí en el número 8 como pueden ver Vamos a girar hacia la parte de atrás Y en la esquina de aquí abajo van a encontrar un botón secreto Presionamos ese botón nos llevará a este lugar como pueden ver Aquí subimos hacia la parte de arriba y nos vamos por ahí miren Vamos por ir rápidamente saltamos Y de aquí giramos hacia la derecha por este tubo miren Y aquí van a encontrar el siguiente botón secreto Le damos a Enter Y nos dará más puntos de experiencia amigos Ahí sí ya nos comienza a dar más puntos de experiencia que el anterior bug amigos Miren como pueden ver Ahí subimos un nivel ya Ahora para hacer el siguiente bug Esta vez nos vamos a dirigir hacia el número 3 amigos Que está por ahí Una vez que estamos aquí en el 3 saltamos aquí Saltamos Y en la parte de acá arriba van a encontrar el siguiente botón secreto Presionamos Nos llevará a este lugar de aquí Aquí giramos hacia atrás y bajamos las escaleras Seguimos bajando Una vez que estamos aquí vamos a girar hacia la izquierda Aquí abrimos Luego aquí giramos a la derecha Seguimos rectos por aquí Seguimos por aquí miren Y aquí nos vamos a ir por allá miren Por ahí por donde está Este como parque Nos bajamos hacia la parte de abajo Giramos hacia atrás Y por aquí van a ver una caja roja como pueden ver ahí Al fondo Pues justo aquí en esta caja de herramientas creo que es Van a encontrar el siguiente botón secreto Lo presionamos Y ahí nos comenzará a dar más puntos de experiencia amigos Ahora para hacer el siguiente bug Nuevamente nos vamos a ir Casi subimos otro nivel ya Ahora para hacer el siguiente bug nuevamente nos vamos a ir por el número 3 amigos Vale aquí saltamos Y aquí arriba vamos a encontrar el siguiente botón secreto Presionamos Aquí bajamos hacia la parte de abajo Saltamos por aquí Pueden bajar por cualquier escalera Giramos hacia la derecha Entonces nos vamos Seguimos casi el mismo camino por donde nos fuimos anteriormente Y aquí ya no seguimos el mismo camino Solo giramos hacia la derecha Y van a encontrar una puerta Justo unas lavadoras aquí Saltamos aquí Y ahí van a encontrar el botón secreto en la esquina de la lavadora Presionamos y ahí nos dará más puntos de experiencia como pueden ver Ahora para hacer el siguiente bug amigos Nuevamente nos vamos a ir por el mismo lugar Y saltamos Corremos Presionamos el botón de arriba Vale una vez estamos aquí ya Vamos a girar hacia atrás Bajamos las escaleras Lo mismo que anterior amigos Giramos a la izquierda Y esta vez nos vamos a ir por aquí de frente ya Nos vamos a girar hacia la derecha Si no que nos vamos de frente De frente amigos Vale una vez si se caen abajo No importa se suben Y ahí van a encontrar el siguiente botón secreto Como pueden ver Vamos a enter Aquí nos dará más puntos de experiencia como pueden ver Ahora para hacer el último bug de todos Que es AFK Vamos a decir unos rectos por aquí Saltamos Corremos Saltamos aquí Y aquí justo en el número 4 y 5 Aquí miren Van a encontrar un botón secreto Interactuamos con ese botón secreto Y de aquí regresamos nuevamente hacia atrás Corremos Saltamos Y también corremos Saltamos Y aquí justo donde está el contador Miren Aquí en la parte de abajo van a encontrar el siguiente botón secreto Le damos a enter Y ahí se quedarán AFK amigos todo el rato Ganando puntos de experiencia Pueden quedarnos 10 minutos 20 minutos Depende de si es que sigue dando altos puntos de experiencia Como pueden ver a mí me está dando todavía bastantes puntos de experiencia Así es que me voy a quedar un rato aquí Bueno amigos Espero les haya gustado el video Y si fue así no olviden de regalar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye Chau 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 Chau